Bueno, se ha hecho famosa sin subir un vídeo, joder, ya no sé qué haréis luego con la foto Estoy muy bien siempre Saludos desde Delhi, India, inauguramos nuevo canal Viajando con Dalmau y Nana, vais a verla en el canal Cuidármela, por favor os lo pido, porque como veáis algún comentario que veis algo malo No sale más, así que cuidármela, darle amor, ella no está acostumbrada a esto Me lo habéis pedido mucho, yo creo que puede estar bonito, este canal va a ser un show Empezamos el canal en la India, no puede ser más caótico esto Detrás tenemos el templo rojo, patrimonio de la humanidad Delhi es la ciudad más caótica de la India, la gente nos recomienda que estemos lo menos posible en Delhi Porque es un maldito caos, casi 33 millones de habitantes hay en esta ciudad Una salvajada, la mitad de España, la ciudad más contaminada del mundo Ya haremos un vídeo sobre ello, dejadme que viva la experiencia en Delhi Y el último día de Delhi, pues os contaré cómo se vive en la ciudad más contaminada del mundo Aquí te piden selfie, selfie A Nana le piden selfie Bueno, se ha hecho famosa sin subir un vídeo Joder, ya no sé qué haréis luego en la foto Como hagáis algo feo con la foto Madre mía, chaval, no paran Nada, un éxito en India Nos piden fotos porque nos ven como monos, yo creo Nos ven como gente, como extraterrestres Cuenta la leyenda Madre mía, no me Vamos a salir en todas las En todas las fotos voy a salir así ¿Qué te ha dicho? Está pidiendo mi Instagram La verdad, es que cachón del Instagram No lo tienen ni vosotros No lo sabéis ni vosotros Poco a poco, de momento ya he visto a Nana Cuentan por aquí que si aguantas dos minutos el ruido este de Delhi O sea, si vosotros lo aguantáis Significa que estáis preparados para visitar Delhi, la India Así que a partir de ahora vamos a estar dos minutos sin cortar vídeo Literal dos minutos improvisando Para que veáis lo que es Delhi Si soportáis este caos Es que podéis visitar Delhi tranquilamente Así que nada, vámonos tranquilamente Vamos a meternos ¿Por dónde nos metemos? No, claro ¡Ay, la cosita bonita! ¡Gordo! Bueno, bueno Nos metemos por aquí Que hay poca gente por lo que veo ¡Joder! Literal Estamos conociendo a Delhi con vosotros Por primera vez Es la primera impresión Bueno, este va preparado Ahí están grabando ¡Ey, bro! De momento La experiencia que estamos teniendo No son tan... Son pesados para pedirte las fotos Pero no son groseros La verdad O sea He visto por ahí Que son En algunas ocasiones Muy pesados Que son pesados en verdad Son pesados pero simpáticos De momento Por lo que estamos viendo nosotros Ya os contaré más adelante Es raro Que te pidan fotos Sin conocerte de nada A ver, yo estoy acostumbrado ¿No? A las fotos No, pero claro Que me piden una foto Diciéndome ¡Bien, Dalmado! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo, hostia ¿Cómo estás? Interactúo con él Pero es Foto Sin saber quién eres Solamente Para compartirla Creo que en sus redes sociales O no sé No sé para qué Bueno No sé exactamente Para qué utilizan las fotos Creo que para presumir eso En redes sociales De que han estado Con una morena O una negra O un blanco Con el pelo Medio rosa Y medio gris Lo que veis aquí Es por la holly Adiós Os he dicho Que aguantaríais Dos minutos Y no he aguantado ni yo O sea Nos hemos ido del ruido ¿Habéis aguantado dos minutos Sin adelantar el vídeo? No sé cuánto digamos Si es así Estás preparado O preparada Para venir a Delhi La verdad que no es para todo el mundo Vais a encontrar Gente de todo tipo Caos de todo tipo Y un servidor Os lo va a enseñar Bienvenidos A Viajando con Dalmau Eso sí Aviso a navegantes Los que vengáis Del canal de J Dalmau Comiendo con Dalmau O que no me conozcáis Si os haya parecido este vídeo Por lo que sea Este canal es de viajes Contando nuestra experiencia Tanto de Nana como la mía Lo que no veis Detrás de los vídeos de comida No esperéis vídeos de documentales Espectaculares Con planos increíbles No somos así No somos así Somos un puto caos Y así va a ser este canal Queremos transmitir lo que vemos Como si estuvierais vosotros aquí ¿Sabes? Pero ¿Este canal qué? ¿De comida? Ya me estás liando En este canal también veréis Cosas de comida Tenéis el canal principal De J Dalmau Y el de Comiendo con Dalmau Que tendréis mucho contenido Lo dicho Si quieres acompañarnos En nuestras aventuras Por todo el mundo Suscríbete Somos nuevos en esto Es nuestro primer vídeo Y estamos muy ilusionados De este canal Estamos en un mercado Súper tocho En esta ocasión Bueno, aquí venden Un montón de luces De todo tipo De lámparas Luces LED Por eso la cámara Igual está aplicando un poquito En otro lado Venden trajes de boda Vestidos Todo lo que se puede para la boda Paños tanto para hombre Para mujer Hacemos un día Comprándonos Un uniforme Una vestimenta Para mujer y para hombre Mucha gente comiendo en la calle Es muy típico En la comida callejera También es muy típico Escupir por lo que veo Bueno, típico puesto De comida callejera Ahí está La cazuela Está súper limpita Ya tendréis vídeos Probando comida callejera Hemos visto todos Muchos vídeos por allí De comida callejera Que la higiene Brilla por su ausencia Yo ya no sé Si algunas cosas son fake O qué Yo os lo voy a mostrar Volvemos a la realidad De la comida callejera De la India Así que Pasamos por el canal De O comiendo con Dalmau O chismeando con Dalmau Ya no sé En qué canal estoy Palomitas En arena ¿Cómo que es arena? Las palomitas de maíz Sí, tócalo un poquito No, thank you Que no os ofenda la gente Nosotros somos súper abiertos Hemos estado en muchos sitios Tratamos Por lo menos Creemos que lo tratamos Todo con respeto Simplemente somos sinceros Damos nuestra opinión sincera De lo que vemos En el mismo instante Tanto en un restaurante de lujo Como en un sitio Más humilde Simplemente Os transmito Lo que veo Electric company Joder, compañía eléctrica tú Aquí tienes hasta de luz Eso es una locura O sea, fijaros El mercado La cantidad de gente que hay Esto están flipando con Ana Ah, quítulos, quítulos Estáis flipando, eh De momento son súper simpáticos La verdad No sé si lo está cagando En mis muertos Que no creo Pero de momento todo Todo simpático Uy, por aquí no hay salida Vamos a ver cuántas fotos Le piden a Ana En este villaje De momento le han pedido Veinte A ver, a mí que me lo pida Un padre con su hijo Rollo, no sé Es como que estás viendo Alguien extranjero Que igual No vas a encontrarte nunca Con un niño Es como que Me gusta hacerme la foto Pero Porque lo veo alguien inocente Y tal Pero un adulto Lo veo turbio ¿Sabes? Como ve en foto Claro Creemos que hay algo turbio Que van a compartirla Que es que la comparten En sus redes sociales En Facebook y demás Pero no estoy bien informado En cuanto estoy bien informado Haré un vídeo dedicado a ello Si tenéis algún dato Dejádmelo en los comentarios O por Instagram Este palestel es Es típico Hello Podéis darme ideas Cuando estéis viendo este vídeo Seguiremos en India Vamos a estar bastante tiempo Así que cualquier idea Será bien recibida Dejadme ahí en la cajita de comentarios Que lo estaremos viendo Tanto Nana como yo De hecho va a contestar A los comentarios Nana En este vídeo Perdona Yo soy más simpático que tú Un puestecito aquí De comida callejera Aquí seguridad extrema Escalerita de madera Aire acondicionado ¿Cómo lo veis? ¿Esto saldrá bien? ¡Uy, Dios mío! No, Karen, no tú Está ayudando muchísimo De la izquierda La función de este es increíble O sea, no está haciendo nada Está sujetando la nada Pero bueno Ahí llega el aire Oye, las cadenas son seguras La parte de arriba Está rota ¡Bravo! Y luego te encuentras Esto de aquí Que se ve súper bonito No sé lo que es Y luego te encuentras Estas casas Que es rollo tabolas O sea, es súper Estamos en Old Delhi Esta es la zona Con la cultura más antigua que es Esta es la zona más antigua de Delhi Pero eso es rollo Súper humilde O sea, se ve Las casas En otras ciudades serían chabolas Pero ahí vive gente Es seguro India, ¿vale? O sea, no Como ya os contaré Más adelante Nuestra experiencia Durante todo el mes que estaremos En teoría es un país seguro Esto es el lápiz Que es la bebida típica de aquí Yogur Con frutos secos Y un agua Y una Pepsi Cero ¿Vamos, water? ¿Cuánto ha dicho? 60 y eso no lo entendí Uy, está quedando mirando Diciendo ¿Le pego el palo o qué? A ver cuánto cuesta esto 60 céntimos Carísimo ¿Cuánto le has dado? 500 500 que dono 5 euros ¿Cuánto? Se ha cobrado 90 60 y 30 ¿Está bien? Ah, no, está bien, ¿no? Está bien Aquí vamos a regañar al primer invio 90 rupias Un pavo Una Pepsi Cero Y una agua importante Bebida Embotellada Pero asegurarte Que está sellada Porque la rellenan Y eso lo que puedo hacer Es que te dé Pues obviamente Una cagarera interesante Incluso Lavarse los dientes Es recomendable hacerlo Con agua potable Que es lo que estamos haciendo nosotros Si me veis el pelo Medio rosa Medio blanco Es por la fiesta Que ha habido La Holly La Happy Holly Lo vais a tener En el vídeo siguiente Ha sido un auténtico espectáculo Y esto no se me va O sea, se ha quedado Como tinte Así que nada Me vais a ver en toda la aventura Hasta que se me vaya esto Medio rosa Medio blanco A nuestras espaldas Tenemos la mezquita O no Una de las mezquitas Más grandes de la India Hama Masid Es súper bonita La verdad que es súper grande Esto es súper turístico Mucha gente viene aquí Es el centro de culto musulmán En el centro de Delhi Encima estamos en Ramadán Lo que es la entrada Es una locura Estamos No, tenemos un mercado al lado El Chanichu Chanichow Escúchame Eso es un puto show Esta mujer Se ha tenido que Bueno, hemos pagado Hay que pagar la entrada ¿Cuánto costaba la entrada? Ella va tapada entera Va tapada a full Y le han puesto esto ¿Por qué? Pues para cobrarte Como turista Bueno, tú ya serás en los vídeos En verdad Súper frágil No me saques De ahora ya sale La muchacha de atrás Va más tapada aún Hay mucha gente Por su religión Que va tapada O sea, se le ve solamente los ojos Incluso hemos visto algunas Que ni eso, ¿no? Van directamente tapadas Que supongo que podrá ver Por la tela ¿Con nosotros? Selfie Bueno Selfie Es que te piden fotos, tío ¿Por qué sí? Y me dice Quita la cámara, coño Estoy grabando mi vídeo Y me dice Nana le pide más fotos Que a mí Ni más famosa aquí que tú Es que es increíble, tío Que te la pidan los niños Por lo menos ¿Qué ves ahora? ¿Venimos a ver? ¿La mejita o a Nana? Sí Es que es increíble Es como si fuera Yo qué sé A Njeena y Oli ¿Sabes? Que la paran Y todo el mundo quiere hacerse fotos Es que tal Bueno, estamos entrando A lo que sería La mezquita Ya, amigo Es chau Thank you Y se cabrea ¿Por qué no hace la foto? Bueno, no sé Si nos estamos colando ¿Qué se siente? A ver que te pidan fotos No puedes Pero no puedes hacer nada O sea, te paran Para hacerte fotos Ya vas condicionada Eso es Cositas malas de la idea Ya vas condicionada Que no paso por aquí Porque me van a pedir fotos Queremos conocer Exprimir lo que sería El día Y venís aquí por lo que sea Bueno, venid con calentines Porque si no Vais a venir descalzos Vais a poner los pies negros Mismo que construyo esta mezquita Construyo el Tamahal Máquina Un arquitecto, vamos No, no es arquitecto Escuchame Tenía mucha pasta Carnicero No, tenía pasta y pagaba ¿Para qué? Hazme esto Claro, haz esto Esto se puede subir Pero se demora como hora y media Bueno, como dato Si tenéis tiempo por lo que sea Pues tiene que ser brutal Las vistas desde arriba Es que esta gente, por ejemplo Nos ha hecho Un montón de fotos O sea, se escucha y el Hace foto Este también Corre, corre, corre Ese también te hace fotos Ese también te pide fotos Bueno, si es con el niño Vamos a hacer Al final tenemos fotos Con todo el mundo Menos tú y yo No Esto es complicado Pero bueno, por lo menos Que te la pidan Pero ahora Los de ahí te la estaban Haciendo escondidas O sea, yo no ¿Qué foto necesitas? Estando de espaldas O despistado No lo llego a entender Son cositas malas Que tiene En este caso la India Que tienes Este monumento Aquí delante Tienes esto aquí Y claro Te están molestando Digamos Con las fotos Hola señor ¿Cómo estás? Hola El de ayer ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Tiene aquí? Estoy muy bien siempre ¿Te alegro? Amigo ¿Por qué piden Tantas fotos La gente? No sé Si no lo sabes tú Pero yo nunca tomo No No, porque no me gusta Solamente disfrutar Los lugares No, le han pedido 500 fotos No me quiere contar Bueno, si queréis El plano bonito La foto bonita Empezáis desde aquí Y camináis para allá Esquivando algunos turistas Algunos indios Y ahí de fondo tenemos Lo que sería Esta maravilla Aquí tenemos Las zapatillas Hay que darle propina Por dejar las zapatillas Nos encontramos Donde yace Gandhi Ahí está la tumba Ahora iremos a visitarla Y como dato curioso Esto me ha sorprendido Cada árbol Que hay aquí Fue plantado Por un político O alguien importante Y el árbol Número 1 Está plantado por Felipe González Expresidente de España Están haciéndose las fotos Mahatma Gandhi Pues la persona Más relevante Movimiento independista Contra el régimen Británico Hay una anécdota De que Gandhi Subió en un tren En Reino Unido En clase business Y los británicos Tenían a los hindús Como perros Los trataban como perros Literal Vieron a Gandhi A una persona De otro color Ellos eran blancos Y lo tiraron del tren Literal Lo expulsaron A Gandhi Lo asesinaron Aquí yace Media India Ama Gandhi Otra No tanto Aquí pues No estuvimos en esa época No sabemos bien Lo que ocurrió Al final Cada uno tiene sus versiones Hay leyendas por ahí Y cada uno pues tiene Su opinión ¿No? ¿Youtube? ¿Youtuber? Sí ¿Tu canal? Mi canal Mi nombre es Loco Aquí ¿Tú lo hay que decir Youtube? Bueno Por respeto Tenemos que ir Descalzos ¿Tú lo hay que decir? Es gratuito No hay que pagar ¿Vale? Para el que quiera Saber este dato Y aquí tenemos La estatua De Gandhi La música suena Entre flamenco Indio Indio, sí Ya que vistas Desde el restaurante este Ahora está Muy guapas Nos despedimos Comenzamos con La mezquita Más grande De la India Vamos a comer En un restaurante Bumbab Café Que está enfrente De la puerta 3 De la mezquita Es pollo Es un pincho de pollo Con pimiento Cebolla No pica nada Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!